Esta tarde el Partido Popular nos presenta una iniciativa para ampliar los privilegios de la escuela privada concertada y blindar de este modo el modelo de educación del Partido Popular, que no es otro que un modelo educativo dual y segregador. La verdad es que no nos sorprende mucho esta iniciativa, porque es lo que ustedes ya venían haciendo cuando eran gobierno y recortaban 6.500 millones en la escuela pública, mientras aumentaban la inversión de la escuela concertada. Por tanto, siempre hemos tenido claras cuáles eran sus prioridades y esta PNL, por tanto, no aporta mucho más. Ahora bien, el problema viene cuando ustedes dicen que quienes no compran su propuesta educativa excluyente están contra la Constitución y contra el derecho a la educación. Ya estamos acostumbrados a que el Partido Popular se presente como el intérprete privilegiado de la Constitución y, en este caso, del artículo 27, pero hoy no se lo vamos a dejar pasar. ¿Por qué tienen ustedes una interpretación simplista, economicista y bastante interesada de lo que significa el derecho a la educación? ¿Y por qué han sido ustedes, con sus políticas de austeridad y su espolio a lo público, quienes más han vulnerado el derecho a la educación de la infancia y la juventud de este país? Pero hoy vamos a hablar de educación concertada, que, según el Partido Popular, estaría al borde de la desaparición. Y, en este sentido, habría que empezar recordando que la figura del concierto se justificaba en un principio, cuando leyó el estatuto legal el Gobierno de Felipe González, como un complemento auxiliar a una escuela pública que no llegaba a todo el territorio. Aún así, la LODE definía su función como subsidiaria temporal y excepcional. Sin embargo, y a pesar de ello, la financiación de opciones educativas privadas ha ido aumentando año tras año, hasta el punto de que ya somos el tercer país europeo que más subvenciona la educación privada, solo superado por Bélgica y Malta. El resto de países, como Francia, Alemania, Italia o Finlandia, tienen una educación fundamentalmente pública. De hecho, según datos recogidos por Eurostat, la media europea de escolarización en centros públicos es del 90%, mientras que en este país es del 68%. Y esto no ha sido algo azaroso o inevitable, sino el resultado de las distintas reformas educativas que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han ido haciendo y que han dado carta blanca a este avance de la educación privada. Así, por ejemplo, la LODE del Partido Socialista equiparó el papel de la escuela pública con el de la concertada, considerándolas como redes complementarias. Con ello, se desdibujaba el papel de la escuela pública como la escuela común frente a otros centros educativos privados con idearios particulares. Y, ¿por qué no decirlo? La mayoría en manos de la Iglesia Católica. Por otra parte, la LODE del Partido Popular ha introducido la llamada demanda social, por la que el Estado ha pasado de ser el planificador de la oferta educativa a tener la obligación de concertar opciones educativas muy particulares. Este modelo se justifica a menudo invocando la libertad de elección de las familias, una libertad que siempre estaría permanentemente amenazada por la educación público-estatal. Sin embargo, esto es algo que no resiste un riguroso análisis. Porque esta libertad de elección, es decir, la libertad de crear centros públicos y el derecho de las familias de llevar a sus hijos allí, también existe en países como Francia, Alemania o Finlandia. Y en estos países, sin embargo, no se subvenciona el 30% de la educación privada y religiosa. De modo que no hablamos de un problema de libertad de elección, sino de una apuesta ideológica para promocionar determinadas opciones educativas particulares en detrimento de la pública. Ustedes, por tanto, no defienden la libertad, defienden el privilegio. Y por eso van privatizando progresivamente la educación de todos y de todas. Por supuesto que no lo hacen vendiendo en los colegios públicos, no. Lo que hacen es empeorar las condiciones de la escuela pública para forzar a las familias a elegir opciones privadas. Ese chantaje es a lo que ustedes llaman libertad de elección de las familias. Las consecuencias de este modelo educativo, además, están siendo muy corrosivas en términos de cohesión social. La OCDE señala que la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos ha aumentado 14 puntos en nuestro país. Es decir, tenemos cada vez aulas con menos mezcla social y unos alumnos que van a unos centros u otros en función de su origen social. El último informe de Save the Children, además, señalaba que el 90% del alumnado vulnerable con problemas está concentrado en la red educativa pública. Por tanto, no nos vengan con el derecho a la educación. Lo que ustedes defienden, aunque lo envuelvan con palabras grandilocuentes, es consolidar una situación de desigualdad, utilizando la figura del concierto como herramienta de clasificación y distinción social. Desde este Grupo Confederal, por el contrario, pensamos que la responsabilidad de un Estado democrático pasa, en primer lugar, por tener una red educativa potente que permita compensar las desigualdades sociales y garantizar una educación común para todos y todas, con independencia de la familia donde se haya nacido. Y eso, ustedes lo saben también, solo se consigue con una red educativa pública, inclusiva, plural y de calidad. Por eso hoy vamos a votar en contra de la proposición del Partido Popular, porque entendemos que ustedes prefieran un modelo de educación clasista y segregador, pero eso el Estado no se lo tiene por qué pagar. Muchas gracias.